¡Otra vez este mapa de mierda! Ah, se fue. Es medio maluco, claro. ¿Qué es? Es medio, medio maluco. ¿Pero qué killer es? Pero ahí viene... Ah, el espectro. Magnito. Está conmigo. Digo, bueno, estoy reparando. Es un totem. Bueno... Ah, no, ya se fue. ¿Cuál eres tú? Llanance. Llanance y ruedas. Esa no, Nancy Wheeler. Está repuesta todo el día. Siempre los otros... Ya, si no voy a ver si le va a salvar a la pobre... Se reprueba el leto. ¿Para más lento? A la pobre... No, che. Pónde hay un herido. Ah, ahí sí. Uh, se comió el torre. ¿Qué se los haciendo? Voluntar. Double blind. Lo seguamos entre los dos. No. No voy a seguir... Las pelotillas. Las pelotillas, mano. Ya en breve le puedo pegar estas. Debería caer. ¿Qué onda, Nico? Hola, brother. ¿Qué onda, Nico? No voy a seguir. Te voy a seguir. No. No sé quién. No sé quién. No sé quién. Ni él sabe cómo me pego. No, mira la... La rusher. Se traba todo el juego. Va, va, va. Ahí viene el Pino. Ah, está atrás. Venimos por acá, venimos por acá, todo que el loco entra y... ¡Pum! ¡Magilidad! Me voy al pino, a full, a distancia, a distancia, a distancia... Vamos a jugar en el tipo L, que el paleta es del otro lado, pero no pasa nada, tío. Ahora hacemos... ¡Ey! Se caga todo, le gritamos... Uh, viene por acá... ¡No! ¡Uy! ¡Uff! Se va a arrendar en el ciclo... Se va a arrendar detrás del montador... ¡No, me va a ver! ¡Mierda! ¡Muchas gracias, bro! Te lo agradezco de corazón, mano... ¡Pichilad! Fue que mirada por acá está... ¡Ey! ¡Tenemos un inteligente aquí! ¡Fake! ¡Mierda mensaje, bro! ¡No! Estoy en el palo, chapa... ¡Vení, vení! ¡Oh, sí! ¡Linterna, linterna, linterna! ¡Oh, sí! ¡Hue, bien! ¡Hue, nada! Un toqueíto, porfa... Un toqueíto, porfa... ¡Hue, cerca vos! Yo quiero un corazón, por favor. Quiero que mi mano se vea. No, mira vos. Corrí en el arbolito. No, no pasa nada, no pasa nada. Llevan a caer 2 GN en breve, seguro. O uno, por lo menos. Espectro, ¿qué miras? Espectro. No, el bar es muy bueno. Soy de santa nunca. Ahí Tricordia quedó enfadado. Es verdad, Tricordia ha echado. ¿Estás campeando? Sí, está por acá. Ahí viene otro que te ha curado, así que tranqui, tranqui, corre, corre. No, no pasa nada. Cuesta. Pasó, pinchila. Igual estoy remuerto. Va, tengo utilidad, si llego la ventana me voy de chapa. Me tiene un odio, vete. Ahí viene, viene, corre, 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 corre. Qué mal la tuerte, chico. Todos. Todos vamos a perder la... Se va a cargar la 3. Ya salta la ventana. Qué haces. Qué miseria. Estaba reperdido, ¿no? ¡Toda la vuelta, chapa! Se fue por el otro lado, pero... Decime que impale acá. ¿Dónde sigue? Sí. ¡Máqu disease! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Sí! Jajaja Si pirito No, no no, no llegué Ravegué por tu vida Reventa el ano No me saca el nido Sí, olvídate ¿Tenés barro vos, amigo? No Bueno, estoy muerto Ah, tengo una doble ventana ahí No No No, Mariadón Jugó Mariela, fuertísimo Venga uno, manga de sojarete Está curado, lo estoy reparando No lo colgaron nunca Gracias, que tuvo todo el game conmigo Falta un matar Vení a buscarme, imbécil Ay, Dios mío Dios mío Me muero, bro Mira, me queda en mitad del internet ¿Cuál es cosa? Ándate, ándate Con chungo no me va a agarrar, gordita No me va a pip Y no, si no hice nada Toda la partida es un loco